En Los Vecinos de Arriba, creo que la gente lo que se va a encontrar es con una obra que le va a hacer reír muy, que es la convivencia de dos parejas, de vecinos, con una problemática muy cotidiana. Se va a encontrar con un texto absolutamente impredecible, con una obra que parece ser una cosa, pero en realidad es otra. Se va a encontrar con una comedia muy divertida, que habla sobre la pareja, sobre las relaciones, los vínculos y sobre el sexo también. Una comedia picante, se van a sentir muy identificados porque todos tenemos seguramente alguna anécdota con algún vecino, dramática, graciosa, así que diversión, alegría.